Hola, mi nombre es Nicole Horvath, para los que no me conocen, soy estudiante de Berklee College of Music y soy cantante. En el video de hoy lo que quiero hacer es como ayudar a las personas que están interesadas en aplicar a las becas Latin Grammy, a las becas que ofrece la fundación Latin Grammy. ¿Por qué hago este video? Porque siento que es muy importante dar lo que hemos recibido y yo recibí muchísima ayuda de otros estudiantes, otros amigos y nada, siento que es bueno, como yo que ya tuve la experiencia y que me dan en la beca, ayudarlos ustedes. Entonces, continuando, en Instagram puse como un Q&A, como que ustedes me preguntaban y ahora yo les voy a responder como sus dudas y les voy a dar ciertos tips que considero que son como muy importantes que ustedes sepan. Entonces, empecemos. Ok, ¿algún secreto en especial para aplicar a la beca? No hay ningún secreto en especial, siento que no, a ver, no hay algo específico como que te vaya a hacer mejor que otros, pero siento que algo muy importante es ser muy tú. Como lo que vayas a mostrar en tus videos, sea eso que te haga especial a ti, que te haga diferente a otros. Y obviamente, Latin Grammy quiere impulsar la música latina, entonces tus videos y lo que hagas tiene que estar muy conectado con la música latina. Eso es como lo más importante. ¿Por dónde se empieza y cuál es el procedimiento? Bueno, hay tres tipos de becas. Este punto es muy importante, porque hay mucha gente que tiene mucha confusión sobre cuáles requisitos hay que tener para aplicar a cada beca. Se lo voy a explicar a continuación. Está la beca Prodigy Scholarship, que es la de 200 mil dólares. Es la beca que te cubre costos de tuición, que te cubre costos del housing, te cubre, digamos, te cubre todo lo necesario para poder estudiar en Berkeley. Solamente es para estudiantes que van a ingresar a Berkeley. No se puede para otra universidad y no se puede para estudiantes que ya estén en Berkeley. Solo se puede para personas que van a ingresar este año, o sea, en el fall del 2019. ¿Qué más tienen que saber de esa beca? Hay que hacer degree. No puedes hacer diploma. El requisito para poder ingresar a esta beca es haber puesto en tu aplicación de Berkeley que vas a hacer degree in music. Está la beca Gifted Scholarship, que es la de 100 mil dólares. A esa pueden aplicar todas las personas que van a ingresar a hacer un degree en cualquier universidad. No tiene que ser solo a Berkeley. Entonces, esta beca no cubre costos de housing. Esta beca solo cubre costos de tuition. O sea, digamos, si tú tienes 20 mil dólares de beca en Berkeley, entonces sí, en caso de que te la ganes, ellos te ayudarían a cubrir el resto de lo que te haga falta. Esta beca son de 100 mil dólares en total de la carrera, entonces serían 25 mil dólares al año. Y está la beca que es Tuition Assistance Scholarship, que son 40 becas. Estas son 40 becas de 10 mil dólares al año. Esta beca, si te la ganas, te la ganas por este año. Es decir, te la ganas este año y tienes que volver a aplicar el siguiente año para poder tenerla por el año siguiente y así, y así. Todo lo puedes ver en la página de la fundación. Te metes a esta página que le voy a dejar el link acá. Otra pregunta, Cata pregunta, ¿es necesario pasar a una universidad primero para después aplicar a la beca? Sí. No puedes aplicar a la beca si antes no has aplicado a una universidad. Porque, digamos, la fundación tiene que saber a dónde vas a ir a estudiar para poder darte una beca. Entonces, digamos, he visto algunos comentarios y algunas confusiones sobre que la gente piensa que es un concurso que te puedes inscribir y ya, y no. Esto es una aplicación, una convocatoria para estudiantes que ya han sido aceptados en una universidad antes de aplicar a la beca. Entonces, en la aplicación, en las tres aplicaciones que hay para becas, te piden la carta de admisión de la universidad, te piden si tienes una beca. Entonces, por eso es que debes estar aceptado antes. Aquí pregunta, Sergio, ¿cómo hiciste con los E6? ¿Algún tip para los videos? ¿Influye el tema propio? Ok, acá van tres preguntas. Entonces, ¿cómo hice con los E6? No sé cuáles sean los E6 de este año, no sé si sean los mismos, pero en el año pasado, en el que yo hice, las preguntas eran ¿Quién es tu artista favorito latino y cómo te ha influenciado en tu música? Y ¿cómo te ha influenciado en la música latina en tu vida? Yo me inspiré un montón. La verdad es que sí, duré como una semana intentando como resumir en esos escritos todo lo que significaba la música latina para mí y también intentaba en lo que escribí como representar todo lo que yo era como músico. Entonces, yo sí les aconsejaría que se esfuercen y que le dediquen tiempo a sus ensayos porque es un poquito también de lo que tú eres. Además de tu talento y además de lo que vas a mostrar en tus videos, los ensayos es un poquito más de ti, un poquito más de tu ser y lo que llevas dentro. Así que sí, les aconsejo que se esfuercen. Los videos. Son tres videos los que puedes enviar para tu audición. Dos son requisitos, que son dos covers. Uno rápido y uno lento. Y el tercero es opcional. El tercero es una composición tuya. En mi caso, que además de ser cantante soy compositora, yo envié un tema mío que se llama Sueña, que es un guillerengue, que varios han escuchado. Y sí, eso ya tiene que ver con lo que tú quieras mostrar. Aquí preguntan si influye mucho el tema propio. En realidad no sabría decirte porque digamos que pues no te dicen como mira lo que más nos gustó fue tu tema propio. Sí, pero siento que mandar un tema propio creo que es muy especial porque además de ver tu talento como intérprete y como arreglista, también ven mucho qué es lo que tienes dentro como músico, ya ven tu proceso creativo. Entonces si ustedes componen, no solo tiene que ser un tema vocal, no tiene que tener letra, pero si ustedes componen, de verdad que les sugiero que manden el tema propio. Porque siento que es algo muy chévere que vean como creas, vean tus creaciones. Otro tip para los videos, que es muy importante esto, es que ustedes sean los protagonistas de su video. Es muy importante para los de la fundación ver quién es el protagonista, porque he visto videos y casos en los que hay una banda de 10 músicos y el que está haciendo la audición es un trompetista y en realidad entonces aquí al lado está el baterista así, o está el conguero dándole y está así. Entonces es muy importante que si tú eres el participante, se sepa que tú eres el que está haciendo la audición. Que si eres el protagonista, obviamente está lindo darle espacio a los demás músicos, pero estás aplicando a una beca. Es importante demostrar tu talento y demostrar lo que tienes para ofrecer. Y no se va a notar si no se dan cuenta que eres el protagonista del video. Entonces eso es muy importante. Creo que esas son como las cosas más puntuales que tienen que saber. Gracias por sus preguntas. Yo feliz respondiéndoselas. Y cualquier otra duda que tengan, no duden en contactarme por mi Instagram o por mi Facebook. He deseado muchos éxitos, de verdad, a todos. Que les vaya excelente, pónganle mucha fe y pónganle muchas ganas. Muchas ganas que de verdad valen la pena. Gracias. 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 Gracias.